Música Hola que tal, buenas tardes, estamos aquí en las fiestas de Hacienda de Guadalupe Un ambiente bonito, gente bonita, la gente pasándola toda, conviviendo Patrocinador oficial de las fiestas de Hacienda de Guadalupe, Viva México Pues aquí nadie se la puede pasar mal, caballos, ambientito y un tequila Viva México Nadie se la puede pasar mal Sigan tus entrevistas ¿Qué tal Frankie? Aquí estamos en la Hacienda de Guadalupe, saludos a toda la gente Es la cabalgata que se hace cada año el día 20 de noviembre, en memoria de la Revolución Mexicana ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Bueno pues a Frankie López aquí llegando a la Hacienda de Guadalupe de cada año Vamos a ver qué rollo por aquí Música Música Aquí hay buena gente borracha Mira Frankie Mira, 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 vamos a ver, mira ¿Qué traemos por acá? Por acá Se la están pasando por acá todos A ver, a ver A mi Frankie y arriba Chalcontorrea Invita a toda la gente, las Tolmenas ya se fueron ¿Ya, ya? ¿Ya todo bien? Todo bien Vamos a ver aquí a todos A ver, a ver, vamos Bien, miren Un saludo a todos los arriagas de parte de los ASO Ya está ¿Cómo se la están pasando por acá? De lujo Bueno, pues me invitaron a comer Qué buena estuvo la comidita Ahí les voy a enseñar una fotito Miren nomás la comidita por acá A ver, ¿de qué rancho da? El caracol ¿El caracol? Ah, miren, para que se vengan para el otro año Este año ya valió, pero ¿para el otro? Para el otro, a ver, se anima nada Y aclarando, eh La razón que no se ve mucha gente esta vez Porque andaban unas abejas Y hicieron que toda la gente se fuera de aquí Aquí estamos con Asunción Sainz Los tres portrillos De Vicente Fernández ¿Cómo te la estás pasando por acá? Una chulada Una chulada, la verdad Es mi tierra ¿Qué te puedo decir? Es un gusto Las cabalgatas, tú sabes Es una tradición en Arandas Que ojalá jamás se pierda Y la verdad a gusto Con mi gente Gente linda Y una tradición de las más bonitas que puede haber No hay mejor No hay mejor Y para el otro año A caballo Y para el otro año Aquí los esperamos Bendito sea Dios Y para el otro año Mira nomás Quien anda por acá ¿Cómo andas? Grande Ahorita más o menos bien Yo les digo Hay unas tradiciones muy chidas por acá Que la gente se pone muy alegre Y no hay problema con eso Tequila, Razors ¿Qué más queremos? Y los caballos sabe ¿Cómo andamos? Bien Perfecto, mira mamá ¿Y los caballos qué? ¿Acerrar? Ya, ya Acerrar Aquí, a ver Un saludo ¿Cómo se le están pasando? A ver, Rob ¿Cómo se le están pasando? Bien Bien a todo lugar Y nomás no graben al de acá Porque él no debe de aparecer Anda un niño perdido Ahí anda el de blanco Ahí A ver ustedes muchachos ¿Qué dicen? A ver, vengan, vengan ¿Cómo se te hace ahorita aquí? ¿Cómo te lo estás pasando? Ah, mucho Muy bien Muy excelente día Igual también aquí Este El paseo Súper, súper bien Ahí está Y ahora di Thank you Thank you El rodeo por acá Perfectamente Bien que se le va llegando Ay, señores Arriba, chavos ¿Cómo anda todo? Muy bien ¿Sí? ¿Tú hubo chido este año o qué? Claro que sí Y muy a gusto aquí en Hacienda de Guadalupe En un evento que realimenta la tradición de los altos La cabalgata El paripeo La vida alegre en el campo La vida alegre en el campo De veras Estoy muy feliz Es un evento Que de alguna manera Nos identifica A los maratenses Bueno pues yo soy Frankie López Eso fue todo en esta ocasión Nos veremos para el otro año Ok Ramiro Aquí nos vemos el otro año sin falta Arre Chau